Y ya estamos aquí, ya tenemos todo preparado, solo esperamos a Beto que está por ahí, está por ahí esperando, están convocando, Kaisen tratando de convocar a Beto, Beto no aparece, ahí Aero peinándose en la cámara, lo ves en la concentración antes del juego, esto no es loser semifinal, es loser final, ahora sí. Y tenemos ya casi todo listo, Beto, Beto un Pro Controller, trae tu Pro Controller, y el público aclamando a nuestro tío. Están ya casi listos, la pantalla ya está, solo a un botonazo de comenzar, y estamos ya grabando, estamos listos, ahora sí que empieza la acción, recuerden que esto es el mejor de 5 señores, 3 de 5. Y aquí vamos, vamos a Pokémon Estadio. Y empieza tratando de mantener a Peach en medio del equipo azul. Vienen a Terry a raya, a Changa no deja que se acerque, un rayito de luz, un Piki Thunder tratando de mantener fuera a Peach. Mantienen a Peach, sacan a Terry, ahora tienen a Terry en medio, no logran hacerle el sándwich, y Beto por su parte trata de hacer el 1 a 1 contra Pikachu. Donkey viene a ayudar, ya mantiene a Peach fuera, viene el cargo, viene sacándola fuera, viene y regresa con el float, y el backer es suficiente para tomar la stop. Pikachu aguantando, cuidado ahí con el Ova Smash, y el peso y el dia es suficiente para aguantar. El equipo azul está fuera, el equipo rojo buscando cuidar la orilla, buscando evitar, evitar un win. Uy, el Saibie es suficiente para tomar el stock de Aero, Aero cuidándolo, cuidando a Loba, muy bien, Loba ya regresa. Pero a cambio recibe algo de daño, ahora él hace lo suyo. El OP de Beto sale de la nada, viene el cargo una vez más. Vienen las mañas, vienen las técnicas secretas, mientras Terry toma el stock de Pikachu. Ahora Pikachu por la venganza, 132%, Terry está en el aire. Terry ya está en el piso, ya puede meter los especiales, aquí viene, no lo logra. Buen dash attack de Pikachu, ahora aguantando a Peach, se quina peligrosamente en medio del 2 del equipo rojo. Bien, rompiendo ahí la tensión de qué va a pasar, nos pone con el dash attack. Dash attack ahora de Beto. Aero viendo que Beto iba a dañar. Ahí Aero buscando regresar, Peach viene persiguiéndolo. Aero buscando en game a Terry. Sabe que Donkey Kong le permite ya tener bastantes herramientas contra Terry en cuestiones off stage. Vienen la lluvia de Saibie. Donkey se agarra y viene su metro Saibie. No puede ser, Terry termina con dos especiales, dos stocks del equipo azul. Eso le enseñará. Es terminado con ese Saibie fuera donde estáis de parte de Donkey Kong. Qué buena conversión de Donkey Kong. Sin embargo Terry buscaba ya el Spike. Mantiene el equipo azul de medio. Pikachu muy inteligente inmediatamente. Rueda atrás y viene el tanque. Esto está empatado en stocks. Ligera ventaja del equipo rojo en porcentaje. Pero Pikachu se escurridizó. Alguna entrada que pueda hacer le podría acomodar un buen golpe de chanca. Y meterle daño al equipo rojo. Donkey Kong ya tiene mucho daño. Viene el cargo. Buscando alguien. No puede ser posible. Donkey Kong a nada de robarse a Terry. No alcanza. Era la intención, era hermosa. Ahora viene Loba. Todo depende de Loba ahora. Aguantando. Muy bien. El macho de los dioses suficiente para no ser culminado con esa conversión del equipo rojo. Muy bien. Sabe que no debe ser graveado. Si lo agarran, nos lo pueden matar a nuestro Pokémon favorito. Aguantando. Aguantando ahí. La lluvia de Downers de Peach. Bueno, de Daisy en este caso. Viene muy bien. Aguantando. Sin perder la paciencia. Ya la tiene fuera del stage. Y ahí tiene presión con el Vicky Thunder. La Vicky Thunder. Cuidado ahí. Viene la conversión. Uy, Terry se hubiera soltado ese golpe. A nada de terminar el stock de su propio compañero. Ya que Pikachu se había zafado. Muy bien. Cambio de juego de Pikachu. Aguantando. No. Viene el Black. Y lo toman entre sus brazos. Y acaba este primer juego. Loba estaba aguantando. Muy bien. Creo que el equipo azul estaba a nada de lograr el comeback. Les faltó un poquito más. Pero vienen listos para este segundo juego. Recordemos que es 3 de 5. Y quieren ir. Están proponiendo Poké. Poké de caballeros dicen. O quieren banear. No, pues dicen que sí. Va que va. Y nos vamos a Poké, señores. Misma alineación al parecer. Sí. Tenemos a Pikachu y a Donkey Kong alias el ratero. Y tenemos a Terry el franerero contra la princesa Peach ahora. Tiene ese dash attack de Donkey Kong abriendo la partida. Ya con veintitantos por ciento ya en el equipo rompo. Vienen a Peach. Loba tratando de llegar a rescatar al Airo después de esa lluvia de golpes de Peach. Peach con unos golpes a otro shield. Muy bien. Airo. Uy. Tratando de leer la reacción. Viene el cargo. La presión. Peach masha. Ahí se sale. Mientras tanto, Loba se queda con. Terry. Terry ahí casi a nada de grabarlo. Solo hubo algo. No sé qué. Alcanzó a separarlos. Y muy bien Pikachu metiéndole ese daño hermoso a Terry. Terry buscando el backer. Y viene el robo. No, alcanza a darle ese backer Donkey Kong a Terry para terminar el stock. Viene el ataque de Pikachu. Muy bien. Excelente. Venía el Spike. Uy. Cuidado. Muy bien ahí. El puño del simio. Doble kill de parte del equipo azul. La ventaja la tenemos. Dos stocks. Arriba. Cuidado. Ahí muy bien el neutraler de Donkey Kong. Lo salva de un viviente forwarder de Peach. Y ya no alcanza a aguantar ese golpazo asesino de Terry. Muy bien. Todo el daño posible mientras se recupera la changa. Ya está en el escenario. Ya está listo para meter. Tal vez tomar el stock de Peach. Wow. Excelente jugada de Pikachu. Tomando el stock de Terry. Uy. No. Lugar y momento equivocado para nuestro Pokémon favorito. Que se nos va en manos de su compañero. Terry tratando de yuglear. Jogging. Dice no, Changa. No caes. Ahora ya cayó. Ahora el bailoteo. Ahora Pikachu con la presión. No alcanza. Muy bien. Un ligero favorer. Uy. Ahí. Pikachu muy bien. Sabía que venía el neutraler de Donkey Kong. Y saltando para evitar y meter presión por el aire. Cuidado con favorer. Se nos va, señores. Ligera ventaja del equipo azul. Un stock de ventaja. Peach lo sabe. Dice que tiene que meterse más. Y en cámara más agresiva. Meter todo el daño a Donkey Kong. De momento el equipo azul bastante saludable. Con casi un imperio robo con ese hobby de Peach. Donkey Kong aguantando. Es golpeado por el backer de Peach. Y viene el backer de Donkey Kong. Alcanza a darle a Terry. Y dice le doy a los dos. Sí, sí, les doy. Mi compañero todavía tiene otra vida. Ahí aguanta. Ahora. Cuidado con la conversión. Excelente Donkey Kong llegando a salvar a su compañero. Y toma el stock. Uy. Ya nada de perder esto. Nuestro Pikachu se nos va. Con cuidado. Se nos va Donkey Kong. Esto parecía con mucha ventaja para el equipo azul. Pero lo hace un momento nos dio una cátedra de cómo jugar dos contra uno. Aquí viene. Y tratando de agarrar a Terry. Muy bien. Después de los roles de Canela de todos los jugadores. Y de dobles. Viene el jogging. Excelente. Muy bien Pikachu. No se da por vencido. ¿Cómo debe ser? Aquí está. Buscando el bailoteo. Viendo. Uy. Ese hobby de Peach se lo lleva casi a la plaza. Esto no es suficiente. Ahora el forwarder. Bien. El rábano. Interrumpiendo el regreso. Ahí. Peach bailando. Lo toma. Entre sus brazos. Parece que se lo lleva con el OP. Tiene que landear rápido. Uy. Nada de llevárselo. Y se nos va con la invencibilidad del flow. Todavía no, señores. Esto es 3 de 5. El equipo rojo. Ya se nos quería ir. Se le escapó por nada. Del juego. El equipo azul. Y tal vez salimos a Poké otra vez. Al en Smashville. Y vamos a Poké otra vez. Nos gusta. Nos gusta Poké. Y quién viene ahora. Isma alineación, señores. 2 a 0. Y aquí vienen. Aquí vienen, señores. Ahora sí. Tienen a Terry en el Jogging. Ya 26%. Y continúa Ero. Muy bien. Qué bonita conversión. En un total de 53%. Dash attack de Terry. Suficiente daño dice. Ahora Pikachu hace lo propio. Cuidado. Viene el Spike. No alcanza a darle duro a esa Peach. Para que se nos fuera. Bien. Terry tratando de mantener a Pikachu fuera. Muy bien el Gimp. Muy bien. Ahí Ero. El Mixon. Es evitando todas las trampas de la princesa. Viene el Grap. Y casi se lo pone en las brazos de Donkey Kong. Parece un Smash. Delicioso. Viene el Spike. Peach está a salvo. Mientras tanto Terry entretenido con Pikachu en la plataforma del lado derecho de Pokémon. Tiene el side. El dash attack. Cuidado. Y ahora el forwarder de Peach. Tomando el stock. Terry ya con 109%. Uy. Viene el Spike sabroso con el down B. Se nos va. ¿Regresará? Ya no regresa. Viene Peach. Escapando. 66%. Porcentaje. Todavía no tan crítico. Por ahí Donkey Kong. Tratando de ponerla ahora sí en el punto crítico que nos gusta. Con los rojos. Claro que sí. Viene doble CD. Triple CD. Cuatro CDs. Casi venía el cuarto. Viene la destrucción con... Uf. Yo sé que no es lo que pensaba el equipo azul. Pero resultó bastante favorable para ellos. Se nos van. Se nos quieren ir. La pelea intensa en el edge. Cuidado. Venía ese ataque fulminante de Peach. Alcanza a pegarle. Pero la changa sigue viva y respirando. Mirado. El counter de Peach suficiente para quitar un poco la presión. El equipo azul tranquilizándose. Uy. Fickle. Casi se nos va. Viene la lluvia de Backers. Terry dice... No, no te llevas a mi princesa. Y recibiendo ese forward smash con todo el pelaje de Simio. Nuestro Kerchak se nos va. Y viene ahora el esponiego con ese forward smash. Buscando. Sí. Uy. Venía el Ding Dong en equipo. Por ahí Terry esperando con ese smash. Sin embargo no cae nada. Ahora Terry está en problemas. Y se nos va con el forward smash de Pikachu. Cuidado. Viene el back throw. Viene la cobertura. Terry con la presión. Donkey Kong se distrae un poco. No alcanza a concretar. Bien. Ahora responde con el backer over shield. Otro backer. Excelente. El equipo azul tiene ligera ventaja. El full stop. Sin embargo. Lobe se termine. 120% ya. Loba. Aguantando. Aguantando con su Pikachu. Muy bien. Ahí empieza el sandwich contra Peach. Y Terry dice... No quiero participar. Y se lleva en el stop. Pikachu debe aquí cuidarse como nunca en su vida. Es el último juego del equipo azul. Cuidado. Está rizgando demasiado ahí entre los integrantes del equipo rojo. Peach tratando. Muy bien. Aquí con... Soy un muro. Soy una torre de ajedrez. Más le pasa. Muy bien. Y el DI de los dioses. Viene. Se nos va. Uh. A nada. El equipo rojo se aferra a la vida y al amor. No. Se nos va. Se nos fue con ese seguidor. Viene el... Viene el forward smash después de ese drop con invencibilidad. Uy. El turno. Alcanza a pegarle a Terry. Viene Peach. Viene. Se anima. Se anima. No. Mejor espera. Viene Terry. Dice atrás. No. Yo respondo. Donkey Kong dice. Este juego debe ser nuestro. Y empieza el primer backer. Se queda el mano a mano. Donkey Kong contra la princesa. Donkey Kong con 142%. Cuidado ahí. Responde el puño del simio. El grab. Viene el backer. No le alcanza. El DI de Donkey Kong lo pone fuera del peligro. Cuidado ahí. Donkey Kong aguantando. Dice no. Forward es de la princesa. 169% señores. Viene el rábano. Cuidado ahí. Venía la lluvia de backers. Viene otro backer. Uy. Le alcanza a dar con la falda. El último hilito de la falda. No puede ser. Casi se nos va con ese. Con ese. Con el forwarder. No. Ay. Era el trade señores. Muy muy cerca. El equipo azul. A nada de arrebatarles. Casi dos de los juegos. Chile. El equipo rojo responde bastante rápido. Y se lleva el set. Santo Dios. Denles un pan para el susto. Se estaban rifando estos señores. El equipo azul. No. Se despeguen. Viene la final. No. 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 No.